Hoy es el Día Internacional del Síndrome de Down y se usa para concientizar cómo es vivir con esta enfermedad, tanto para la persona que la padece como para su entorno. Y no usé enfermedad de casualidad, yo sé que se dice síndrome, pero parte de que confundamos esos términos y parte de lo que implica esto de viviendo en sociedad es algo que queremos aceptar y que queremos ocuparnos especialmente en esta zona. Así que invitamos a Cecilia, invitamos a Ariel, los papás de Bauti, los invitamos a Bauti también a que estén en pantalla. Vos pertenecés a Asdra, una asociación que trabaja excelente y hace años en nuestro país. Así que bienvenidos y gracias por venir en familia a este espacio. Gracias a ustedes por invitarnos, muchas gracias. Bueno, nada, un poco lo que decía, que en realidad no es una enfermedad el síndrome, es una condición que se lleva durante toda la vida, no es una enfermedad porque no es algo que se cura, sino que es una condición que se lleva, tampoco es que se padece, se tiene, nada, es eso un poco lo que está bueno que lo hayas marcado porque la gente comúnmente manifiesta esto, que es una enfermedad que se padece y no es así. Porque sigue habiendo mucho prejuicio en la sociedad, sigue habiendo mucho temor y sigue habiendo mucho no saber cómo comportarse alrededor de estas situaciones. Sí, sí, totalmente, yo creo que un poco es esto, la falta de conocimiento, un poco porque antiguamente las personas con síndrome de Down no iban a la escuela, se quedaban en casa, no iban a los clubes y bueno, ahora todo esto está cambiando, entonces bueno, la falta de información que hay hace que uno piense que él no puede hacer nada o que no puede disfrutar de su vida o que tiene una enfermedad y no es así, tiene un síndrome que es una condición, se saluda, es una condición que sí, digamos, le impone ciertas limitaciones porque sí tiene limitaciones desde lo cognitivo, ciertas cuestiones, pero con las terapias justamente y con los apoyos justamente, nada, él puede llevar una vida como cualquier otro niño, como cualquier otra persona. Él va a la escuela, disfruta de su matación, disfruta que le lean un cuento. Totalmente, sí, sí, Bauti va al cole común, a escolaridad común, que eso es otra cosa re importante, el tema de la escolaridad común, que los chicos puedan ir a la escuela todos juntos, porque un poco es eso, si los chicos tienen inclusión en la escuela, bueno, lo van normalizando desde chicos y van aprendiendo a convivir con la diversidad. Es bueno para Bauti y es bueno para el resto de los estudiantes. Totalmente, sí, 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 es fundamental. Él se beneficia porque, bueno, es un impulso sus compañeros copiar un montón de conductas y los compañeros de él, que nos pasa a nosotros, aprenden un poco, digamos, a lo diverso, a aceptar y ayudar a un compañero, la verdad es positivo. Y además, un poco es esto, si no hay escuela inclusiva, en el futuro no va a haber sociedad inclusiva, entonces es muy importante eso, la escolaridad inclusiva. Bueno, él va al cole a primer grado, con su maestra integradora, por supuesto, pero la verdad que le está yendo excelente, nosotros teníamos mucho miedo en primer grado y la verdad que con todas las adecuaciones que requiere, pero está muy bien. Y como te decía, que hace natación, bueno, lo que estás diciendo. Todo lo que hace cualquier chico. Que es ir a la escuela y hacer deporte, disfrutar de la lectura y estar con sus padres. ¿Cómo se acercaron ustedes al síndrome? ¿Cómo fue su aproximación? Bueno, nosotros, cuando él nació, nosotros no teníamos conocimiento, no, no, digamos, no, nunca habíamos conocido a nadie con síndrome de Down, nada, y cuando él nace, nosotros nos enteramos con, bueno, el diagnóstico de él fue postnatal, o sea, si bien teníamos las ecografías previas, todo, pero habían dado en los parámetros normales. Y ahí nos informan cuando él nace que, bueno, que tenía ciertas características que nosotros no entendíamos nada, cuando nos dijeron trisomía 21, no entendíamos nada. Ya, por cierto, el momento del parto es un quilombo. Totalmente. Cesárea, cesárea, que quedás ahí, algo raro. Lo sentí llorar y dije, listo, cuando ya nació estaba bárbaro, pero después me parecía como que algo, después no me lo traía, bueno, porque lo querían traer para, digamos, decirme a mí en el momento. Y, bueno, nada, ahí nos enteramos, y ahí empezamos a aprender un poco, digamos, cómo es este camino. Vos me contabas en la previa que uno de tus roles en ASDRA es también manejar los grupos familiares. Claro, sí, ASDRA, bueno, que es una asociación de padres que trabaja un montón por la inclusión de las personas con discapacidad, tiene varios grupos, o sea, uno son las mamás y papás escuchas, que son los que se contactan con las familias cuando se enteran de la noticia de que un hijo tiene síndrome de Down. Y después hay grupos de pertenencia y de reflexión, que son por edades, donde se, bueno, se reúnen los padres, cuando son más grandes también los nenes. Y la verdad que están muy buenos porque uno es como que se siente, compartís experiencias, nos ayudamos con información, y también ves que no estás solo, o sea, porque son muchísimas las personas que están en la misma situación que nosotros. Imagino que también el diagnóstico debe llegar con muchos miedos, ¿no? Sí, sí, es eso un poco, por la falta de información, bueno, lo que nos pasó a nosotros, nosotros fue un shock, no lo esperábamos, no sabíamos. Llegás a tu casa con un bebito, que ya por sí no sabés cómo alimentarlo, cambiar la españa, no sabés nada y encima... Tomále el diagnóstico. Claro, imagino Google ahí a pleno, los dedos en la computadora. No, ostras, de que no, pero... Es como que nosotros no teníamos nada de información al respecto y bueno, fue como, digamos, ponerse en tema, fue al principio obviamente muy chocante, pero el desconocimiento también no hizo su parte. Pero bueno, con información y, digamos, rodeándonos un poco de, bueno, de ASDRA, de la ayuda de ASDRA y otros padres, como que logramos informarnos y, bueno, salir, digamos, un poco a flote y al día a día, ¿no? Claro, imagino el acompañamiento ahí, bueno, ya los compañeros de Bauti no van a pasar por ese momento de extrañez que pasaron ustedes al principio porque ya van a conocer lo que es la integración, pero claro, nuestra generación quizás no lo tenía tan incómodo. Entonces ahí es cuando es importante rodearse de otras personas que estén en la misma. No, no, es fundamental, es fundamental. Y lo de los compañeritos es increíble con lo cotidiano, como decís, uno capaz los adultos sorprenden, los compañeritos lo naturalizan, ya saben, por ejemplo, que él en los cumpleaños se asusta con los ruidos de los peloteros. Las compañeras ya le... me ha pasado de compañeritas que ya le han avisado a la mamá el ruido en el pelotero no muy fuerte porque Bauti le hace mal. Y para mí eso es lo importante, ¿entendés? Eso es todo. Bueno, hay otras cuestiones en el cole que lo buscan con las cosas que él sabe. Entonces, nada, para nosotros es súper importante la educación inclusiva. Es muy, muy importante. Y la verdad que no es fácil, todavía estamos en camino porque la verdad que nos falta mucho. Las escuelas todavía no están preparadas. Incluso ahora hay un proyecto de ley de capacitación docente obligatoria que es para capacitar a los docentes, digamos, de las escuelas, que estén preparados para atender a niños con discapacidad. Es que el derecho de ellos es poder ir a una escuela como cualquier otra escuela. Claro, sí. Ese concepto que había antes de las escuelas especiales. Claro. Está completamente dedicada ahora a la educación pública y la privada. Tienen que estar preparados para aceptar a toda la persona. Lo que pasa es que en la formación docente todavía no incluye materias que los preparen para chicos con discapacidad o que no sean neurotípicos, como se dice. Pero hay un proyecto de ley que está justamente para esto. Porque si no, ¿cómo va a ser inclusiva la escuela si los docentes no están capacitados? Es muy difícil. Y si tuviésemos una familia que se está enfrentando mañana al diagnóstico, ya sea un diagnóstico posnatal o prenatal, ¿qué le dirían ustedes? ¿Qué le aconsejarían que es lo mejor para iniciar ese camino? Nosotros, o sea, lo que nos pasó, que capaz que con el shock no pudimos disfrutarlo a él. Las primeras horas fueron un drama. Y la verdad es que disfruten que su hijo, que es único como cualquier otro, todos somos únicos, que lo disfruten porque pasa rápido, crecen. Por lo cual es bebé, digamos, va a crecer. Que traten de disfrutarlo y que traten de convertir esa preocupación en ocuparse. O sea, porque la realidad es que los chicos necesitan estimulación, bueno, todas las terapias, todos los apoyos. Y yo creo que fundamental es eso. Si, digamos, los miedos, cámbialos por ocuparte, fijarte las terapias que necesita, darle las herramientas, y vas a ver que te va a sorprender porque puede hacer un montón de cosas que vos capaz pensás que no puede, pero sí puede. Eso, sería un poco el mensaje. Chicos, gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, Bauti. Chau. Saluda, Bauti. Chau, destile. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.